¡Súperman agarrando la linga! ¡Vean ustedes! ¡Míralo! ¡Calote el vato! ¡Qué bárbaro! ¡Ese sí traga espinacas! ¡Guáchenle los ayudantes con los bostezones que tiene! ¡Ese es el parado! ¡Ese es el lingaro! ¡Pura fibra! ¡Hijos de su madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Y le van a dar la vuelta a piedra! ¡Amárratela en el pescuezo, David! ¡La carne de burro no es transparente! ¡Gracias! 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 Cámaras y micrófonos. ¿Y el regio dónde quedó? ¿Y el regio dónde quedó?